este sobro se lo quiero dedicar a todos los que decían no voy mario hoy metió 7 tots 7 uno solo de la serie a un magman chicos aprendan por favor aprendan atención un saludo los come queso sigan en la cueva sigan en la cueva muchachos another day chicos another day cuantos metió mario metió 6 7 y un magman o sea 7 chotos y un magman yo ya con esto estoy ganando ya a ver acá como acompaña a ver chicos es un cuckoo no como pero usted cree que el dj me cagó a trompada chicos yo metí un en cuckoo dj metió 6 de estos y un magman chicos por favor venimos de paquear nada más y nada menos que un en cuckoo que los sobres hablen por mi hermano los sobres hablen por mi hermano te pido por favor y es por yo mi amigo lo espero así lo espero tranquilo bueno el mejor central del juego el mejor central del juego junto con marquinhos no te metes que cuando vi portugués pensé que era ronaldo podría haber sido la verdad que podría haber sido atención eh hay una olora chanchadita detrás mamá mira lo que es que pasó amigo le digo hipo susto necesito que se vaya a dormir feliz y este 25 84 me va a ayudar a que eso suceda maestro hincha de central mucha suerte hermano a ver que bomba metemos tenemos tots tenemos francés tenemos portero tenemos a maignan no hay forma de que esto esté bueno no hay forma de que esto esté bueno mirá jaymar me sirve me voy a dar un temático con central 25 jugadores más 84 hincha de river de 15 años que siempre me carrea todas las noches a ver tenemos tots debí haber escuchado a juampi me parece señor usted dijo que no se iba a quejar por dos sharp play usted dijo recién no me voy a quejar por dos sharp play no me quejé yo no me quejé dije que a lo mejor podría haberlo escuchado chicos un media 90 y un media 85 un teado silva amigo no estamos bien eh no estamos chicos chicos no estamos bien en las difíciles en las difíciles yo estoy acá hermano yo estoy acá another day another day no que chicos tengo el corazón con agujeritos lo voy a abrir lo voy a abrir si a usted yo lo voy a abrir igual hermano y vi lópez y vi lópez terrible no 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 chicos qué sobre de mí es un actor es un actor atención eh dale 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 chicos tengo tengo miedo si no si no era cristiano no bueno 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 pará 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 tampoco no bueno no no pará tampoco te pongas tan pegueño está bien no no señor es un sobre muy bonito pero a ver mira mire bien me gusta otro mamá uuuh bien bien ahí estamos che acá te firmaste ya va chicos veinticinco más ochenta y cuatro me recuerda su nombre hincha de river Gustavo Gustavito un bellingham firma si como que no yo a meni también me sirve por el pan saca la viera a ver lo abrimos mato voy a comprar pero bueno me vuelvo loco por uno de esos dos eh ojalá uuuh uuuh quien es que venga por suare por por alvarez uuuh uuuh el que te sople tío no 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 ahí esta suare esto es una señal eh esto es una señal que viene a river hermano yo te dije esto es una señal de que suare viene a river hermano firmamos un Marquinhos y a mi cuando me dicen que confían en mi me motivan ahí va ahí hay hay ¡Tremenda bomba! ¡Terrible, bicho! Yo estuve aquí, Seba. Maestro, ¿lo puedo decir más grande, por favor? ¿Más alto? Seba, yo estuve aquí. Escuche, escuche que le quiero dedicar este audio a toda la gente del chat. ¡Grande, gordo! ¡Otro día más en la oficina! Ahí está, síganle en la cueva, maestro. Me quiero ver lo que hay detrás. Me ilusionó... ¡Ay, nos mataron! Nos mataron. A ver, lo duplicado, guarda, ¿eh? No. No, pero... Tremenda bomba, bro. Escuchame, escuchame. Es verdad que faltaron más tots. Faltaron, faltaron. Mirá lo que es este bicharraco, hermano. Ahí va derecho el equipo. 99 agilidad, 99 balance. Es una bestia esta carta, hermano. Una bestia. 99 posiciones de ataque, remate. Bolleadas, penales. Chicos, chicos. Yo estuve aquí. A presenciar algo espectacular. ¿Usted es consciente que su cuenta no va a volver a ser lo que era antes, señor? De acá va a armar acá un antes y un después. Chicos, un antes y un después. Con mi amigo de Talleres de Perico. Chicos, clipeen esto, ¿eh? Porque esto no se va a ver en ningún stream. Bomba, come on with me. Lo que viene atrás. Lo que viene atrás. Lo que viene atrás. Atrás se viene de Papusa y Giar, ¿eh? De Papusa y Giar. Este es el sobre del DJ, pero es del Seba. DJ, cómala, cómela, cómela. Atención, chicos. Atención. Lo que viene detrás nos va a dar un espectro. A ver qué viene. ¡Wow, Cevita! Chicos, por favor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! DJ, DJ, cómela, DJ. Escuchame, DJ. ¡Comela! ¡No, amigo! Para todos los que no confían, acá se hizo magia, señores. Señor, ¿le puede decir usted? Another day in the world. Para todos los que no confían, para los moderadores que no confían, Cevita cambia las cuentas. Yo cambio las cuentas, hermano. Yo cambio las cuentas. Yo hago feliz a la gente, hermano. Acá tenemos cinco, pero atención porque tenemos siete duplicados. Siete duplicados. Bueno, los siete duplicados. Bueno. ¿Le podría dedicar unas palabras a las ratas del chat? Ratas, sigan escondidas en la cueva. ¿Le puedo pedir ese favor nada más? Las ratas. Es que no las veo, Ceván. No veo a las ratas. Están ocultas. Pero lo están escuchando. Lo están escuchando porque están en la cuevita así. Están comiendo el quesito. Están... Ahora las ratas te va este paquete. Ratitas, come que sin. Come que sin. A la cueva, hermano. A la cuevita. Con un colito de Bruin me conformó. Colorado de Bruin. De las mejores cartas no valoradas de este juego. A ver, colorete. Apa. Bueno, chicos. Bueno, Colorado es. Es claro. Colorado es, chicos. Colorado es, pero no sé. Es como una mezcla de Bruin con Modric. El objetivo de Colorado lo cumplió. Bueno, tenemos tres. Triple Tots. Cuatro. A ver. A ver. Vamos a ser sinceros. Probablemente no haya sido, en cuanto a carta, algo ideal. En cuanto a media, muy bien. Llegó el momento del mío. Llegó el momento de encontrarme con lo que me pertenece. Llegó el momento de encontrarme con lo que necesito. Llegó el momento de ser feliz. De disfrutar finalmente una carta bomba. Mbappé o Ronaldo. De ahí no me mueva la aguja. Mbappé o Ronaldo o Bellingham. De ahí no me muevo. Mbappé o Ronaldo o Bellingham en Cucu. En Cuncu. De ahí no me muevas. De ahí no me muevas. Te firmo un Mencher. Te firmo un Bini. Te firmo un Bini. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, chicos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ibi? ¿Posta Ibi? ¿Ibi y Fernando? ¿Ocho duplicados, chicos? Ah. Hay veces que es mejor no... No omitir palabras.